Alguna mañana me trae y pasa Para salir del prado pa' el colegio Dándome el mírbano de tu soledad Me pareció llamarte todo al viento Una vera Me corté en tu pollera Una vera Me corté en tu carrera Por aquel ancho Una sola dama de usted Con tu pie descalzo Mi hijita de la coqueres Con este rilando Tu huerto y el sufrir Con tu sueño rato Te has llamado en tu vida Que a mí que vayas Que a mí que vayas Que a mí que vayas la barra que llena Que a mí que vayas Con la cintura mueve la polla Que a mí que vayas Que a mí que vayas De repente se prendió la fiesta Que a mí que vayas Que a mí que vayas Que a mí que vayas Con tu pie descalzo No hay un día de allá No hay un día de allá Gracias, Carlos Lo que a mí que vayas 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 Con tu barco ya Y yo tú te harás Con tus sueños rato Que a mí que vayas Ya se amarran Tienes que vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!